¿Has besado alguna vez en la boca? ¿Tienes algún crash? ¿Te has hecho visa encima? ¿Te comes los mocos? Te vamos a divertirnos, no hay nada Yo no me he divierto mucho ¡Me muevas la máquina! Pues yo me baño ¡Como te adoptamos! Hola amigo, ¿estáis listos para el video de hoy? Hoy le toca responder a Sofía con este detector de mentiras A ver lo mentirosa que es He elegido las preguntas más fuertes Veremos que responde Para quien no los conoce Soy Mika Y yo es Sofía Y somos hermanos Dale bien al botellito rojo Que es mágico Que si le das, cambia de color A ver, estoy esperando ¡Listo! ¡Muchas gracias! Nice Sofía, ¿estás lista? ¿Para qué? Para eso Oh, no, no Prepárate para ser muy castigada No, no, esto no Sí, sí, sí Porque mira cuántas preguntas te han puesto tus solecitos Y yo solo he elegido las más fuertes ¡Oh, no! Solecitos Os quiero un montón Por vosotros voy a sufrir hoy con este detector de mentiras Solo por vosotros voy a sufrir Si no vas a mentir, tampoco vas a sufrir Bueno, ahora vamos a ver quién es más mentiroso Tú o yo Y por favor, no os olvidéis de darle al like La primera pregunta Si yo decidiera dejar el canal, ¿me lo impedirías? Sí ¿Te aseguras? Sí ¿Me quieres? Sí La máquina miente La máquina miente ¿Te has hecho pis encima? No ¿Segura, segura? Sí ¿Estás enamorada? No ¡Hulala! ¿Has falsificado las notas? No ¿Y una vez? No ¿Qué? ¡Que yo no he falsificado las notas! ¡Es una mentirosa! ¡Yo no he falsificado las notas! ¿En serio? Te lo juro ¡Que no, que! ¿Por qué llora? Porque la máquina es una mentirosa ¡Yo no he falsificado jamás las notas! Venga, que es solo un juguete ¡Vamos a divertirnos! ¡No llora! ¡Yo no me divierto mucho! ¿Vamos a seguir o qué? Bueno, ya está Dos preguntas y el vídeo acabado Espero que os haya gustado ¡Danle al like! ¡Y dadle a la campanita! ¡Y suscribiros! ¡Y adiós amigos! Bueno, ¿qué? ¿Te has tranquilizado ya? ¿Podemos seguir? ¿Te has besado alguna vez en la boca Con personas que no son tus familiares? ¿Tienes mejor amiga? Sí ¿Les has mentido a tus padres? Sí Yo también Dice La mujer Él también La máquina ha dicho que sí ¿Quieres tener un novio? Sí ¿Alguna vez cuando estabas hablando ¿Se te ha caído un moco? Sí Estamos hablando ahí Y de repente alguien dice una cosa graciosa Yo me río y se me cae el moco Yo de repente me lo trazo Y me voy a limpiármelo ¿Combra, te imaginas? ¡No, no! ¿Tienes envidia de tu hermano? No ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que ha movido la máquina! ¡Esto no vale! ¿Te gusta algún youtuber chico? No ¿En serio? ¡Que no muevas la máquina! ¿Has usado ropa de tu hermano a escondidas? No ¿Nunca? No ¿Y qué has usado? ¿Me haces la bien ahí? ¡Ups! Busca sentir desde la suerte ¿Has hecho trampa en un examen? No ¿Absolutamente nunca? ¡Que me ha hecho trampa en un examen! ¿Tienes algún crash? No ¡Que no tengo crash! ¡No tengo crash! ¡No tengo! ¡No tengo! Vale, 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 es normal ¿Normal que tengas crash? ¡Que no tengo! ¿Te gustan los chicos mayores de tu edad? No ¿Y un poquitillo? No puedo No me gusta ¿Te comes los mocos? ¡No! ¡Qué asco! ¿Te juro? Sí ¡Nunca! ¡Qué asco! ¿Te crees chulita con tus amigas o en el cole? No ¡No me creo chulita! Hombre, en los videos no Pero en la vida real soy normal ¿Eres adoptada? Que yo sepa, ¿no? ¡Mamá! Pregúntamelo ¿Eres adoptado? No ¡Nos somos adoptados! Y si somos adoptados, ahora nos tenemos el uno al otro Por eso, te voy a preguntar una pregunta que me ha gustado mucho ¿Me cambiarías por un millón de euros? No Piensa en las posibilidades Tú eres mi hermana, yo no te voy a cambiar por nada I love you ¿Te crees más guapa que yo? Alguna vez sí ¿Cómo? Me quedo mal guapa que tú Alguna vez estuviste una semana sin bañarte No ¿Nunca en tu vida? No Que no me hace máquina Pero no llores Estuviste una semana sin bañarte, pero tampoco es para tanto Que no, que no estuve una semana sin bañarme Yo me baño cada día Bueno, claro, cuando me duermo en el coche, pues eso ya Pero cuando yo estoy en casa, pues yo me baño Bueno, venga, tranquilízate que eso no es un juguete, un juguete muy tonto con tu pesca ¿Tú no me creías cuando te decía que mentira? ¿Has robado a tus padres? No ¿Ni un euro? No Venga, siguiente pregunta ¿Una vez te has sacado suspenso y no se lo has dicho a tu madre? No ¿Nunca? Nunca ¿Ni una sola vez? No No No, yo, yo Primero, nunca he sacado suspenso Mi nota mínima es un 7 y eso no es un suspenso ¿Qué mentirosa eres? Yo me acuerdo de un 5 o un 4 con algo No Sí, sí Tú piensa lo que quieras Yo sé la verdad ¿Has hecho pis en la lucha? No ¿Nunca? ¿Ni una sola vez? No ¿Ni cuando tenías muchísimas ganas? No Bueno, una sola vez ¿Te gusta un chico de tu cole? No ¿Ninguno absolutamente? No ¿Ni el más guapo? No No me gustan ¿Te has tirado un pedo en público? No No ¿Hale una vez? ¿Hale una vez me te dice? ¿Te dices palabrotas? No ¿Nunca? Nunca ¿Y cuando estás súper enfadada con alguien? No Yo no digo palabrotas ¿Te gustan las chicas? No ¿Sacas buenas notas? Sí Es que yo saco buenas notas, está que sí, osito Una pregunta un poco personal No ¿Te ha llegado la regla? No ¿Qué? No, soy pequeña ¿Veis? Esta máquina miente mucho Siguiente pregunta ¿Has cogido dinero sin permiso? No ¿Nunca? Nunca ¿Ni cuando tú no tenías? No ¿Ni cuando te lo había cogido a ti sin permiso? No Yo no cojo dinero No soy una ladrona Nadrona Nadrona Te ha dicho la máquina Esa máquina Miente ¿Prefieres tener un canal tuyo solo para ti? Yo creo que sí ¿Qué? Sí No te gusta conmigo ¿Qué pensáis mis suegritos? ¿Cómo haría mi canal? ¿De beauty? ¿De challenge? ¿De videojuegos? No ¿De juguetes? No ¿Jugualidades? Oh, eso me lo pensaría ¿Maquillaje? Sí También podrías Prueba en los comentarios ¿Crees que soy guapo? Sí ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ya sé aún menos ¿Te cae mal tu hermano? Normalmente no Máquina mentirosa Es máquina de mentira Relájate ¿Has mentido a tu hermano? O sea, ¿me has mentido a mí? No ¿No? ¿Nunca? No ¿Ni una sola vez? No ¿Ni cuando era un secreto? No ¿Es mi hermano? Madre mía ¿Te cae bien Karina? Sí Me cae bien Me cae bien Esa máquina es mentirosa Es una mentirosa Entonces Por segunda vez Hemos comprobado Que esta máquina Es un simple juguete Miente casi todo el lugar Así que Os dejamos la decisión A vosotros ¿Qué creéis? ¿Nos ha mentido mucho o no? Ponélo en los comentarios Si no nos lo desactivan Dale like O yo te doy a ti Suscríbete ¿Nos ha mentido mucho o no? 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 ¿Nos ha mentido mucho o no?